Primero dejar clara una posición, por ahí que obviamente no es la misma situación que la que han planteado en otras declaraciones los concejales del Frente para la Victoria. Nosotros tenemos nuestra posición, tenemos la misma cantidad de concejales que tiene el Frente para la Victoria y por eso también decimos que nos corresponde y peleamos por la presidencia del Consejo y la mejor ubicación que podamos tener en las comisiones. Eso es algo que tenemos, que nos vale y que por derecho también podemos hacer llegar a valer porque somos la misma cantidad en los dos bloques. Dejar claro dos cuestiones. Primero que la oferta que se hizo del Frente para la Victoria, o sea el Frente Progresista, de darnos la presidencia, en su comienzo fue una oferta con las facultades recortadas para el presidente. Cuestión que es ilegal y que nunca la aceptamos como primera forma de decir y lo que primero queremos dejar en claro. Y segundo que hay mecanismos que tienen todos los consejos en sus reglamentos y de hecho se ha aplicado en muchísimos y lo hemos aplicado también en Roldán que bueno, ante posiciones de tres concejales y tres concejales y de no llegar a un acuerdo, bueno, existe el sorteo. Nosotros desde diciembre que queremos que esta cuestión, si no se resuelve por un acuerdo, que vaya a sorteo porque lo que consideramos es que el cuerpo tiene que tener sus autoridades y bueno, si lo tienen que definir un sorteo es un mecanismo reglamentario que también existe. De hecho, un cacho cercano, este año la ciudad de Carcarañal lo dirimió de esa forma. Como también lo hemos hecho en otros años. Ante esta situación, en las oportunidades que hemos tenido que llegar a sorteo, el otro bloque, el Frente para la Victoria, se han levantado, han dejado sin cuórum la sesión y se han ido en dos o tres oportunidades. Nosotros, todo el mundo quiere llegar a un acuerdo, quiere llegar al consenso, nosotros apostamos a todas estas, al diálogo, pero bueno, si en algún momento no se puede llegar, existe este mecanismo y ya con estas, o sea, lo que queremos dejar en claro es que ya podríamos tener elegidas las autoridades si se hubiese dirimido de esa forma. De todas formas, bueno, apostamos al diálogo. Si existe una oferta que pueda haber de, o sea, que ofrezcan la presidencia para el Consejo con algún acuerdo en las comisiones, pero sin las facultades recortadas, que era lo que estaban haciendo y que era de un modo casi ilegal, por no decir lo que es ilegal, nosotros estaríamos llegando a un acuerdo y esperemos que el día jueves lleguemos a un acuerdo en el Consejo. De todas formas, dejarle claro a todos los vecinos que nosotros sabemos, o sea, los problemas de Roldán no pasan por ahí, no pasan por el tema de si tenemos que elegir el Presidente del Consejo, las autoridades, los problemas son un montón, tenemos gravísimos problemas en la ciudad, hay que decirlo, una ciudad que ha sido abandonada, una ciudad donde todos los vecinos se quejan, ha sido librada después del cronograma de las elecciones del año pasado, el año 2015, se terminaron las elecciones, las presidenciales y se abandonó la ciudad, o sea, han dejado el Ejecutivo, la verdad que las calles están en un desastre, no hay barrido, no hay corte de yuyo, desmalezamiento, un sinnúmero de situaciones agravado con el problema crónico que tenemos en la ciudad y que se ha agravado aún más con la mala planificación, con el tema de los barrios, con las inundaciones, en los barrios donde ya teníamos problemas que nunca se han solucionado y peor aún también en los nuevos barrios que se hicieron barrios nuevos y tienen gravísimos problemas con su escurrimiento hídrico y bueno, y el grave problema que estamos teniendo con las inclemencias del tiempo que hay, que sea el tema del niño, que bueno, la cantidad de lluvias que están llegando y que bueno, la ciudad tiene unos problemas muy graves, problemas de seguridad, estamos viviendo a diario problemas graves, en fin, un sinnúmero de cosas en los cuales nosotros queremos dejar claro que en su momento quisimos tener este tema resuelto, pero no es por nuestra responsabilidad, sino es porque muchas, o sea, lo hemos dicho, el otro bloque, el bloque del Frente para la Victoria ha dejado sin cuórum la sesión en dos o tres oportunidades, entonces me parece... ¿Hay una fecha estimativa del inicio? Yo me parece que este día jueves tendríamos que estar llegando algún acuerdo, así que uno apuesta a eso y me parece que esta situación ya no da para más, uno lamenta que esto haya llegado a esta situación, pero dejar en claro que no depende, es un cuerpo colegiado, somos seis y somos tres y tres, y bueno, si hay tres concejales que se levantan y que se van y que no votan o no van a sorteo, es imposible, pero quiero dejar en claro y queremos dejar en claro en nombre del bloque del Frente Progresista Cívico y Social que sabemos que los problemas de Roldán pasan por otra situación, son graves, una ciudad que prácticamente ha sido abandonada y dejada al azar y que bueno, queremos que entre todos empezar a buscar las soluciones para progresar y avanzar y que todos vivamos y estemos un poquito mejor en nuestras condiciones de vida cotidianas. Gracias. 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 Gracias.